Sonido Que loco, ¿no? Vamos con el temita del señor Jorge Toski, nos dice Ponle sentimiento, señor Jorge Toski, nos dice Oye, ni suerte, no Acatlán de Soria, Puebla Barrio San Gabriel, Acatlán de Soria Sonido Johnny Oye, oye Que con tu cuenta Escúchalo chica sonris No eres feliz Lo nuevo de lo nuevo Que, que, sufres y lloras Dice el saludo para Cristian, Rincón, Reynoso y Familia A seguir Señor No, no, no Toda mi gente bonita que nos visita de Guerrero Bienvenido, señores Me duele Que no seas feliz Pues, pues Aún te quiero Tema de estreno Y, nido Sonido Johnny Regresa a mí Que no, no No me importa Que me hayas cambiado por él Un éxito Hoy, sin querer No me duele ¿Con quién? Sonido Johnny Dice el saludo para Producciones Guerra Caliente Quiero En cada uno Luis Si tú quieres Regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Señor Quien te diga Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento No le quiera a él Ahí está Se dupla No importa Mi futura hija Te diga Que te hable Allá en el barrio de San Miguel Aún me quiera Acatla de Estorio Puebla Digo Los demás No me importa Una cumbia con sentimiento Y ahora Yo, yo, yo Yo te doy El señor Jorge Tosquí De Jorge Tosquí De la chica dorada En Edelia De la chica dorada En Edelia En Brooklyn, Nueva York No me importa Que me hayas cambiado por él Ahí está Saludito Susana Guillermo No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quieras Ahí está Para Roxana No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si él aún me quiere Regresa conmí ¿De qué será? ¿De qué va el sentimiento De lo nuevo, de lo nuevo? ¿Por quién? Sonido Jonah Que loco ¿No? ¿Aquí se te observan? Ahí está La paz señores Y presentamos Lo más nuevo Nuevo De señor Jorge Tosquí No me importa